Saludos cordiales señoras y señores, para todos ustedes una canción bien bonita Tequila tras tequila, composiciones originales de mi compadrito Irán Zarco hasta Michoacán nos vamos, aquí estamos en Gardena California en AAW frente a las cámaras de mi compadrito Paco, en el audio mi compadrito Edgar Edgar Castro, como usted sabe viejo, ¡vámonos! Tequila tras tequila, bebiendo por olvidarte y sacarte de mi mente Esta maldita pena, me mata y me envenena, pues ya no puedo verte Te fuiste de mi lado, y solo me has dejado, con este tormento Mis cielos te has llevado, mis olas apagado, y me has dejado un sufrimiento Y hoy voy a tomar, para olvidar tus besos Me voy a embriagar, para borrar esos momentos Y hoy voy a tomar, y voy a cantar, de sentimientos Él tiene carro nuevo, una casa elegante y dinero Y hoy voy a tomar, para olvidar tus besos Y hoy voy a tomar, para olvidar tus besos Y hoy voy a cantar, y voy a cantar, de sentimientos Y hoy voy a tomar, y voy a cantar, de sentimientos Con todo el gusto y querido del mundo, saludotes Y hoy voy a cantar, y voy a cantar, de sentimientos Y hoy voy a cantar, y voy a cantar, de sentimientos